La comunidad educativa de la sede Rafael Uribe Uribe de la institución educativa Tulio Enrique Tascón en Chambinbal celebró el Día de la Afrocolombianidad. Chicos y grandes de la sede Rafael Uribe Uribe de la institución educativa Tulio Enrique Tascón de Chambinbal que tiene su sede en el corregimiento de Pueblo Nuevo, llevaron a cabo la celebración del Día de la Afrocolombianidad. En la actividad, la comunidad educativa hizo homenaje a quienes con su aporte han forjado un mejor país. Fue así como con danzas y bailes típicos de los afro se le rindió este homenaje. Así, estudiantes, docentes y administrativos de la sede Rafael Uribe Uribe festejaron con lujo detalles esta fecha especial en sus instalaciones. William Hurtado Loaiza, CENC Noticias Buga.